En este video vamos a ver cómo utilizar la grabadora de voz de Windows. Ubicamos la aplicación. Observamos en pantalla la ventana con un micrófono en el centro. Al pulsarlo comenzará la grabación. Vemos a continuación el tiempo transcurrido de grabación, el botón para pausarlo y el botón para detener. En la siguiente ventana encontramos la información de nuestra grabación. En el centro vemos el botón que permite reproducirlo. En la parte inferior de la ventana encontramos la opción Cambiar nombre para establecer un nombre del archivo. Observamos que en la parte superior ha cambiado el nombre, lo mismo que en el menú izquierdo donde se van a ir ubicando las distintas grabaciones que realicemos. Tenemos también el botón Recortar que permite eliminar parte de la grabación. seleccionar arrastrando las opciones Comienzo y Final de sección recortada vamos a seleccionar el segmento que deseamos guardar. Luego presionamos el botón Guardar. Nos preguntará si queremos actualizar el original por lo que superpondrá esta grabación al audio original o Guardar una copia. Utilizaremos en este ejemplo Guardar una copia. Observamos la copia realizada. Tenemos también la opción para eliminar el audio. Como no puede faltar, la opción Compartir permite compartir este audio a través del correo electrónico de Skype o por Bluetooth. En el botón Más información encontramos la opción Abrir ubicación del archivo que nos lleva a la carpeta del equipo donde se guardó el audio. El sistema guarda automáticamente los audios en la carpeta Grabaciones de sonido en Documentos. Aquí podemos encontrar los audios listos para ser utilizados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!